ULALUME DE EDGARD ALLAN POU Los cielos cenicientos y sombríos, crespan las hojas lívidas y mustias, y era una noche del doliente octubre, del tiempo inmemorial entre las brumas. Eran las tristes márgenes del auber, el lago tenebroso de aguas mudas, ante los bosques tétricos del weir, la región espectral de la pavura. A solas con mi alma, recorría, avenida titánica y oscura, de fúnebres y preces con mi alma, con psiquis alma que al misterio turba. Era la edad del corazón volcánico, como las llamas del Yanec Sulfurias, como las lavas del Yanec que brotan, allá del polo en la región nocturna. Pocas palabras nos dijimos era, como una confidencia íntima y muda, palabras serias, pensamientos graves, que la memoria para siempre turban. No recordamos que era el triste octubre, que era la noche, noche infausta y única. No recordamos la región del auber, que tanto conoció mi desventura, ni el bosque fantasmático del weir, la región espectral de la pavura. Y cuando la noche ya avanza, de estrellas al vago tremer, al fin de la oscura avenida, un lánguido rayo se ve. Fue el gordo diamantino que anuncia, de fúnebre velo al través, que emerge de nube fantástica, la luna, la blanca estarté. Y yo dije a mi alma, más que diana ardiente, aquella misteriosa luna rueda al través de un éter de suspiros. Lágrimas de su faz, una por una, caen donde el gusano nunca muere. Para mostrarnos la celeste ruta, y el alma imperio de la paz letea, atrás dejó el león en las alturas, del león las estrellas traspasando, de león a despecho, hora nos busca, y sus miradas límpidas y dulces, son las miradas que el amor anuncian. Masiquis dijo, señalando al cielo, la palidez de ese astro me conturba, pronto, huyamos de aquí pronto, es preciso. Y de sus alas recogió las plumas, con intenso terror y sollozando, presa de pronto de invencible angustia, plegó las alas, hasta el polvo frío, lentas dejando descender las plumas. Y yo le dije, tu terror es vano, sigamos esa luz trémula y pura, que nos bañen sus rayos cristalinos, sus rayos civilinos que ya auguran, irradian la belleza y la esperanza. Mira, la senda de los cielos busca, sigamos sin temor sus limpios rayos, que ellos a playa llevarán segura. Sigamos esa luz limpia y tranquila, a través de la bóveda cerulia. Tranquilicé a misiquis y besándola, de su mente aparté las inquietudes, y sus zozobras disipé profundas, y convencerla que siguiera pude. Llegamos hasta el fin, ojalá nunca llegara. Al fin, llegamos hasta el fin, ojalá nunca llegara. Al fin de la venida lúgubre, nos detuvo la puerta de una tumba. Oh, triste noche del lejano octubre, nos detuvo la loza de una tumba, del legendario monumento fúnebre. Oh, hermana, dije, qué inscripción confusa. ¿En la sellada loza se descubre? Respondiome, ulalume, respondiome, ulalume, esta es su tumba, la tumba de tu pálida ulalume. Quedó mi corazón como ese cielo, ceniciento, como esas hojas mustias, como esas hojas yertas y crispadas. Ah, y pensé, el mismo octubre fue, sin duda fue, en esa misma noche, cuando vine, a través del horror y de la bruma, aquí trayendo mi doliente carga. Oh, noche infausta, infausta cual ninguna. Oh, qué infernal espíritu me trajo a esta región fatal de la tristura. Bien reconozco el mudo lago de Uber, y esta comarca que el horror anubla, y el bosque fantasmático de Weir, la región espectral de la pavura. ¡Suscríbete al canal!